Hola amigos, somos los cazadores de libros y hoy en nuestro programa la biblioteca carbonizada de Herculano. Comenzamos el programa de hoy. Hoy os traemos un programa especial. Ya veis que venimos uniformados. Venimos con... Siempre me estáis diciendo que por fin no tengo más camisas, hombre. No tengo muchísimas, pero tengo alguna más. Y hoy venimos con esta ropa porque estamos ya preparados para sacar el micrófono de los cazadores al exterior por primera vez. Veremos qué tal lo hacemos, ser buenos con nosotros. Y os vamos a presentar un programa distinto. Un programa distinto que sin cuaja, pues quizá, quién sabe, no nos animemos y hagamos cosas parecidas. De entrada ya veis lo que tenemos aquí delante, que os habéis preguntado, ¿qué es esto? Pues esto que veis aquí, estos papiros enrollados que tenemos en la mesa, son... Representan lo que fue, hace dos mil años, la biblioteca más antigua que se ha conservado en la actualidad. Esta biblioteca, que os vamos a contar su origen, vamos a contar lo que pasó y vamos a contar el estado actual de la situación, esta biblioteca nos ha obligado a salir del estudio, a ir hasta las lejanías de la bota del Mediterráneo, hasta el sur de Italia, hasta Nápoles y todo su entorno, que ya os contaremos, y a traeros cosas desde allí, a contarnos una historia que todo confluye alrededor de lo que ocurrió con estos papiros tan antiguos. Pero antes de nada, yo creo que deberíamos ponernos un poco en situación. Y qué mejor que siempre leer a los clásicos, ¿verdad? A los Lourdes le encanta leer a los clásicos. Cuéntanos, Lourdes. Bueno, los hechos terribles que sucedieron en el 79, en el año 79 después de Cristo, en la ciudad de Herculano, Pompeya y todos los alrededores del volcán Vesubio, tuvieron un testigo de excepción, Plinio el Joven, que con sus 17 años estaba personalmente allí en la bahía de Nápoles, donde estaba amarrada la flota romana, junto con su tío Plinio el Viejo y su madre. Y fue un testigo de todos estos drásticos acontecimientos. Y qué mejor que de su propio puño y letra, que informarnos sobre todo lo que sucedió o aconteció en ese momento. Aquí tenemos el libro de las cartas de Plinio el Joven. Es de la editorial Gredos, de la colección Biblioteca Gredos. Tenemos bastantes clásicos grecolatinos. Ya los iremos sacando, porque nos gustan mucho. Ya intentaremos hacer más programas sobre ellos. Pero este es uno que siempre nos ha traído muchísimo la atención. Y queríamos leer unas palabras de una carta de Plinio. Que años después de la catástrofe, escribe a Cornelio Tácito, famoso historiador romano, sobre lo que él vio directamente, con esa mirada de adolescente. Y lo que recuerda de aquel entonces. Y os leo. Me pides que te describa la muerte de mi tío para poder dejar a la posteridad un relato más verídico de la misma. Te doy las gracias, pues me doy cuenta de que su muerte alcanzará, si es celebrada por ti, una gloria inmortal. Aunque haya perecido en una catástrofe que ha destruido las tierras más hermosas, al mismo tiempo que pueblos y ciudades, como si fuese a vivir siempre, gracias a un suceso tan memorable, aunque él mismo haya dejado numerosas obras literarias dignas de ser recordadas, sin embargo, la inmortalidad que merecen tus escritos contribuirá en gran medida a perpetuar su memoria. En verdad que considero afortunados a los hombres a los que los dioses han concedido, o bien realizar hazañas que merezcan ser escritas, o bien escribir obras que merecen ser leídas, y muy afortunados a los que les conceden ambas cosas. Entre estos últimos se encontrará mi tío, Plinio el Viejo, gracias a sus libros y también a los tuyos, por todo lo cual, no solo acepto con agrado la tarea que me encomiendas, sino que incluso la reclamo. Se encontraba en mi seno, al mando de la flota, el 24 de agosto, como a la séptima hora, aquí hay que decir que ahora mismo se especula, o se sabe, ya se sabe, se sabe más que especulación, Sí, que todos los hechos sucedieron sobre octubre y no agosto, pero bueno, ahí lo dejamos. Yo creo que a lo mejor la memoria del joven ya le jugó un poco una mala pasada. Puede ser. Yo creo que no se acuerda vaya bien. Sí, pero bueno, ya hay hechos fehacientes encontrados sobre qué sucedió en octubre. Mi madre le hace notar que ha aparecido en el cielo una nube extraña por su aspecto y tamaño. Él había tomado su acostumbrado baño de sol, había tomado luego un baño de agua fría, había comido algo tumbado y en aquellos momentos estaba estudiando, pide el calzado, sube a un lugar desde el que podía contemplarse mejor aquel prodigio. La nube surgía sin que los que miraban desde lejos no pudieran averiguar con seguridad de qué monte, luego se supo que había sido el Vesubio, mostrando un aspecto y una forma que recordaba más a un pino que a ningún otro árbol. Pues tras alzarse a gran altura como si fuese el tronco de un árbol larguísimo, se abría como en ramas. Yo imagino que esto era porque había sido lanzada hacia arriba por la primera erupción. Luego, cuando la fuerza de ésta había decaído, debilitada o incluso vencida por su propio peso, se disipaba a lo ancho. A veces de un color blanco, otras sucio y manchado a causa de la tierra o cenizas que transportaba. A mi tío, como hombre sabio que era, le pareció que se trataba de un fenómeno importante y que merecía ser contemplado desde más cerca. Ordena que se le prepare un navío veloz y me ofrece la oportunidad de ir con él, si yo lo deseaba. Le respondí que prefería continuar estudiando y precisamente él me había dado algún material para que yo lo escribiese. Cuando salía de casa, recibe un mensaje de Rectina, esposa de Tastio, aterrorizada por el peligro que la amenazaba, pues su villa estaba al pie de la montaña y no tenía ninguna escapatoria excepto por mar. Le rogaba que la salvase de esa situación tan desesperada. Él cambió de planes y lo que había iniciado con el ánimo de un estudioso lo terminó con el de un héroe. Manda sacar las cuadrirremes. Él mismo sube a bordo con la intención de auxiliar no sólo a Rectina, sino a otros muchos, pues los encantos de la costa atraían a un gran número de visitantes. Se dirige rápidamente al lugar del que todos los demás huyen despavoridos, mantiene el rumbo en línea recta, el timón directo hacia el peligro, hasta tal punto libre de temor que dictaba o él mismo anotaba todos los cambios, todas las formas de aquel desastre, tal como las había captado con los ojos. Ya las cenizas caían sobre los navíos, más compactas y ardientes, a medida que se acercaban. Incluso ya caían piedra pómez y rocas ennegrecidas, quemadas y rotas por el fuego. Ya un bajo fondo se había formado repentinamente y los desprendimientos de los montes dificultaban grandemente el acceso a la playa. Mi tío dudó algún tiempo si sería conveniente regresar. Luego al piloto, que le aconsejaba que así lo hiciese, le dijo «La fortuna ayuda a los fuertes, pon rumbo a casa de Pomponiano». Esta se encontraba en Estabias, al otro lado de la bahía, pues el mar, al curvarse ligeramente la costa cerrándose sobre sí misma, penetra en tierra. Allí, aunque el peligro aún no estaba cerca, era evidente que se aproximaba conforme iba creciendo y Pomponiano había cargado sus pertenencias en unos barcos, decidido a huir tan pronto como el viento, que se oponía a ello, se hubiese calmado. Mi tío, impulsado por ese mismo viento, fue muy favorable para él arriba a puerto, abraza a su atemorizado amigo, le consuela y anima, y para calmar sus temores con el ejemplo de su propia tranquilidad, ordena que sus esclavos le lleven al baño, después del cual se sienta a la mesa y come algo con buen humor, lo que no es menos hermoso, finge que está de buen humor. Entre tanto, en numerosos puntos de las laderas del Vesubio podían verse enormes incendios y altísimas columnas de fuego, cuyo brillo y resplandor aumentaba la oscuridad de la noche. Mi tío, intentando calmar el miedo de sus acompañantes, repetía que se trataba de hogueras dejadas por los campesinos en su huida y casas abandonadas al fuego que ardían en la soledad. Luego se retiró a descansar y ciertamente durmió sin la menor sombra de duda, pues su respiración, que a causa de su corpulencia, era más bien sonora y grave, podía ser escuchada por las personas que iban y venían delante de su puerta. Pero el patio desde el que se accedía a su habitación, repleto de cenizas y piedra pómez de tal manera, había subido de nivel que, si hubiese permanecido más tiempo en el dormitorio, ya no habría podido salir. Luego que fue despertado, salió fuera y se reúne con Pomponiano y los demás que habían pasado toda la noche en vela. Deliberan en común si deben permanecer bajo techo o salir al exterior, pues los frecuentes y fuertes temblores de tierra hacían temblar los edificios y, como si fuesen removidos de sus cimientos, parecía que se inclinaban ya hacia un lado, ya hacia el otro. Al aire libre, por el contrario, el temor era la caída de fragmentos de piedra pómez, aunque estos fuesen ligeros y porosos, pero la comparación de los peligros les llevó a elegir esta segunda posibilidad. En el caso de mi tío, venció el mejor punto de vista, en el de los demás, venció el temor mayor. Para protegerse contra los objetos que caen, colocan sobre sus cabezas almohadas sujetas con cintas. En cualquier otro lugar era ya de día, pero allí era de noche, una noche más densa y negra que todas las noches que haya habido nunca, cuya oscuridad, sin embargo, atenuaba en el fuego de numerosas antorchas y diversos tipos de lámparas. Mi tío decidió bajar hasta la playa y ver sobre el lugar si era posible una salida por mar, pero éste permanecía todavía violento y peligroso. Allí, recostándose sobre un lienzo extendido sobre el terreno, mi tío pidió repetidamente agua fría para beber. Luego las llamas y el olor del azufre, anuncio de que el fuego se aproximaba, ponen en fuga a sus compañeros. A él, en cambio, le animan a seguir. Apoyándose en dos jóvenes esclavos, pudo ponerse en pie, pero al punto se desplomó, porque, como yo supongo, la densa humareda le impidió respirar y le cerró la laringe, que tenía de nacimiento delicada y estrecha y que con frecuencia se le inflamaba. Cuando volvió el día, que era el tercero a contar, desde el último que él había visto, su cuerpo fue encontrado intacto, en perfecto estado y cubierto con la vestimenta que llevaba. El aspecto de su cuerpo más parecía el de una persona descansando que el de un difunto. Entre tanto, mi madre y yo en mi seno, pero esto no tiene importancia para la historia y tú solo quieres tener noticias sobre la muerte de mi tío. No me voy, pues, a extender más. Tan solo añadiré que yo te he expuesto con detalle todos los acontecimientos de los que o bien fui testigo o bien tuve noticias inmediatamente después de que ocurriesen cuando se recuerdan más fielmente. Tú seleccionarás lo más importante, pues una cosa es escribir una carta y otra un relato histórico, una cosa escribir a un amigo y otra escribir para todos. Adiós. Y bueno, después de esta lectura, os vamos a llevar desde el estudio de los cazadores hasta el lugar de los hechos. Ah, pues, muy bien, Lourdes, porque estamos preparados, seguro que ya tienen ganas nuestros espectadores. La carta del Plinio ha sido intensísima. Bueno, yo creo que se han quedado ya con muchísimas ganas, pero estábamos ya muy preparados. Tenemos aquí ya la ropa que vamos a salir ya para allá rapiditos. Hoy, vamos a ver. Nos vamos ya hacia la zona donde ocurrió todo. Nos vamos hacia ese lugar donde estaba la biblioteca. Y nada, pues, os empezamos allí, como ha dicho Lourdes. Allí nos vemos. Hasta dentro de un momentito. Adiós. El monte Vesuvius, como lo denominaban los romanos, la montaña de la chimenea o el monte que nunca se apaga. Nos estamos refiriendo al volcán Vesuvio, uno de los volcanes más peligrosos en la actualidad y el absoluto protagonista de nuestra historia. El volcán se alza en la actualidad a 1.281 metros sobre el nivel del mar y nos muestra dos montañas hermanas que forman este macizo de lava y escoria. El monte Soma, al norte, rodeando parcialmente la caldera dentro de la cual se encuentra el cono actual. Esta caldera se originó por el derrumbe de una estructura anterior y más elevada. El gran cono se originó durante la erupción del año 79, la erupción que os vamos a explicar. Por esta razón, al volcán también se le llama Soma Vesuvio. El Vesuvio es un volcán compuesto sito en el límite convergente donde la placa africana empieza a ser subducida debajo de la placa euroasiática. Su lava está compuesta de viscosa andesita. Capas de lava, escorias, cenizas y piedra pómez componen la montaña. En las laderas hay dos domos de lava surgidos en 1891 y 1895. Es famoso por su erupción en el año 79 d.C., que tradicionalmente se ha datado en la noche del 24 de agosto, aunque distintos estudios y últimos hallazgos arqueológicos, como el descubrimiento de una inscripción en una pared en el interior de una casa de Pompeya, han probado que debió acontecer en otoño o invierno, en concreto el 24 de octubre. En dicha erupción fueron sepultados varios núcleos urbanos, entre ellos las ciudades de Pompeya y parte de Herculano. Tras aquel episodio, el volcán ha entrado en erupción en numerosas ocasiones. Está considerado como uno de los volcanes más peligrosos del mundo, ya que en sus alrededores viven unos 3 millones de personas y varias de sus erupciones han sido violentas. Y se trata de la zona volcánica más densamente poblada del mundo. Además, es el único volcán situado en la parte continental de Europa que ha sufrido una erupción en el siglo XX. Los otros dos volcanes italianos que han entrado en erupción en las últimas centurias se encuentran en islas, el Etna en Sicilia y el Stromboli en las Islas Eolias. Varios siglos antes de la erupción del año 79, algunos historiadores griegos y romanos describen así a este volcán. El historiador griego Estrabón describió la montaña en el libro V de su geografía, donde dice que la cima es plana en su mayor parte, pero totalmente improductiva y por su aspecto parece ceniza y muestra unas grietas con piedras ennegrecidas en su superficie y conjetura que este territorio en otro tiempo fue pasto de las llamas y que albergaba cráteres de fuego. Sugirió perspicazmente que la fertilidad del entorno podía ser debida a la actividad volcánica, como en el monte Etna. En su libro segundo de De arquitectura, el arquitecto Marco Vitruvio informó de los fuegos que en su día existieron abundantemente bajo la montaña y que ésta había escupido fuego a los campos circundantes. Hizo una descripción de la pumita pompeiana formada al ser quemadas otras especies de rocas. Y Diodoro Sículo, otro historiador griego, relató en el libro cuarto de su biblioteca histórica que la llanura de Cimea en la costa de Campania era conocida como llanura flegrea, flameante, ardiente, debido a una colina, el Vesubio, que había vomitado un fuego terrible, casi como el Etna y del que quedaban señales del fuego que había ardido en los tiempos antiguos. Son varias las erupciones que ha sufrido la montaña. Desde su formación geológica hasta nuestros días, este volcán ha cambiado de forma, de altura y de comportamiento geológico según el discurrir de estas erupciones y de la evolución del sistema geológico en el que está situado. Algunas de las erupciones han sido sólo productoras de lava, destructoras a su paso pero menos peligrosas, pero otras han sido explosivas, demoledoras, que han arrasado su entorno a muchos kilómetros de distancia, impactando en toda la región en la que está situado. Antes del año 79, la montaña estuvo dormida durante cientos de años y fue descrita por los escritores romanos, cubierta con jardines y viñedos, excepto en lo más alto por ser escarpado. A un paso, un gran anfiteatro de precipicios perpendiculares fue un espacio llano lo bastante grande para el campamento del ejército del gladiador Espartaco en el 73 a.C. Esta área fue sin duda un cráter. La montaña probablemente tuvo solo una cumbre en esa época a juzgar por el fresco Baco y Vesubio encontrado en una casa pompeiana, la casa del centenario. Y hasta aquí hemos venido para mostraros lo que pasó. Hola amigos, estamos aquí, imaginaos, en el 79 después de Cristo este volcán, el Vesubio, que estamos en sus laderas, estamos aquí al lado del cráter, empezó a tener temblores durante unos meses previos a un desastre. Esta erupción fue precedida por un potente terremoto. 17 años antes, el 5 de febrero del 62, un terremoto causó la destrucción general alrededor de la bahía de Nápoles y en particular de Pompeya. Algunos de los daños no habían sido aún reparados cuando el volcán entró en erupción. Otro minúsculo terremoto tuvo lugar en el 64 que fue recordado por su etonio en la biografía de Nerón en la vida de los doce Césares y por Tácito en su libro XV de Anades. Senismo que tuvo lugar mientras Nerón estaba en Nápoles ejecutando una canción por vez primera en público en el teatro romano. Su etonio nos recuerda que el emperador continuó cantando durante el terremoto hasta que finalizó la canción. Tácito escribió que el teatro se desplomó poco después de ser evacuado. Los romanos se acostumbraron a los débiles temblores de tierra de la región. Plinio el joven como ya os hemos comentado escribió que ellos no estaban en particular alarmados ya que los temblores eran frecuentes en Campania. Una erupción volcánica que alcanza los 32 kilómetros de altura empezará a echar materiales cenizas materiales de escoria volcánica al cielo. Este tipo de erupción que se ha denominado Pliniana duró de 18 a 20 horas y produjo una lluvia de piedra pómez inmensa en dirección volcán al sur del cono. De esta forma empezó a sepultar la ciudad de Pompeya a casi 3 metros de altura de estos materiales rocosos. El volcán disparó hacia la atmósfera en forma de columna de humo y ceniza una ingente cantidad de material ardiente. Tal fue así que transformó el día en noche. Cuando esa columna baje por el peso caerá y formará un flujo piroclástico que arrasará todo. Irá por la ladera corriendo. Dos flujos piroclásticos sepultaron Pompeya quemando y asfixiando a los rezagados que permanecieron allí. Oplontis y Herculano recibieron la peor parte de los flujos y fueron enterradas por cenizas y depósitos piroclásticos. A 500 grados de temperatura llegará al pueblo de Herculano. Ahí os estará esperando Jesús ahora para contaros qué particularidad queremos mostraros de esta erupción volcánica y qué tiene que ver con los cazadores de libros. En el año 79 después de Cristo en la villa del suegro de Julio César de Lucio Calpurnio Pisón en esa villa encontraron una famosa biblioteca antigua la más antigua de las que se han encontrado una biblioteca que se carbonizó ¿por qué se carbonizó? porque el volcán emitió un flujo piroclástico de 500 grados de temperatura que bajó arrasando la falda de la montaña hacia el mar aquí donde estamos nos cubrió con 20 metros de altura de ceniza. En el momento de la erupción del Vesubio la valiosa biblioteca empaquetada en cajas estaba preparada para el traslado a un lugar más seguro el flujo piroclástico transformó literalmente en carbón vegetal todos los rollos de papiro que formaban esta biblioteca los rollos no ardieron se quemaron pero sin llama se carbonizaron la gran cantidad de material volcánico que cubrió Herculano sirvió de sello y de tumba preservó todos estos rollos que estaban carbonizados realmente lo que ocurrió fue lo mismo que sucede cuando se va a fabricar carbón vegetal la ciudad fue sepultada por una masa ardiente a más de 500 grados de temperatura y esto transformó en ausencia de oxígeno aquellos rollos de material vegetal aquellos rollos de papiro en auténtico carbón vegetal y así quedó preservado este carbón para que después de 2000 años lo encontráramos nosotros ahora en la actualidad estaban los papiros colocados en las paredes en estanterías que formaban una especie de rombos estantes como parecidos a los nuestros eran libros realmente una gran colección de los filósofos griegos esta colección estaba formada por cientos de rollos de papiro todos escritos en griego se pudieron desenrollar pues ha sido muy difícil se intentaron desenrollar las letras de estos filósofos griegos se nos deshacían entre los dedos durante muchos años se intentó leer con láser con técnicas químicas hasta que en la actualidad debido a la técnica y debido al avance en la física de los electrones con el sincrotón se está intentando leer aquellas letras que se escribieron hace ahora casi 2000 años la filosofía griega vuelve a fluir y vuelve a fluir a través de los tiempos y a través de sitios como este en el que estamos vamos a seguir contándonos la historia nos vayáis bueno aquí estamos espero que os haya parecido emocionante que trajid esto de viajar bueno que de verdad yo no sé si es lo mejor quedarnos en el estudio bueno ya estamos aquí de nuevo vamos a ir ya a la última parte de esta fascinante historia vamos a contaros ahora que yo creo que lo que queda de contaros es cómo se realizó el descubrimiento de esta biblioteca antigua de esta fascinante biblioteca carbonizada cómo se hizo el descubrimiento si fue fortuito si fue casual si fue si es muy antiguo y también el origen de la biblioteca qué biblioteca vamos a contar todos los datos que hay sobre este descubrimiento creo yo Lourdes que empezamos por el descubrimiento en sí sí porque hay que decir que claro todo esto quedó tapado durante más de mil años después de que el volcán lo arrasara y ya en 1709 de forma muy casual además un duque Mauricio de Lorena quiso hacer una villa en la zona y bueno pues por excavaciones que hizo por un pozo y demás de repente encontraron a 20 metros o a más de 20 metros de profundidad mármoles estatuas columnas romanas y entonces esto le alucinó para él era un tesoro y qué hizo bueno pues se apresuró a utilizar estas columnas para decorar su propia villa bueno es que normal en aquella época hemos encontrado un tesoro y pues por qué no aprovecharlo de hecho incluso pues nada les llevó estas ofrendas a sus amigos como regalo y se distribuyeron pues por parte de Europa a todo esto claro el rey de Nápoles Carlos VII que sería luego el Carlos III de España pues ya en 1738 dice bueno esto esto ya ya me interesa un poco más están saliendo aquí muchas obras de arte y ya le interesa y es propia la zona y entonces es a partir de entonces cuando él empieza a decir mira pues vais a excavar aquí vais a hacer una serie de túneles para ver qué es lo que encontramos no lo hace precisamente con una intención puramente arqueológica o científica de conocimiento del arte romano no también también lo quiere para él mismo para decorar porque las estatuas que salen pues de bronce y demás pues bueno tienen altísimo valor los mármoles también y también se hace una serie de actuaciones poco bueno lo que ahora mismo nos parecería una barbaridad ¿no? un espolio poco profesionales ¿no? sí exacto pero bueno esto dará fama al yacimiento incluso en 1746 publica a cargo de la corona se publica un libro con grabados sobre todas las escenas y todas las pinturas que encuentran allí en el culano hay que tener en cuenta eso que hay una capa inmensa muy profunda y pues hay muchos túneles que excavar se utilizan esclavos en la época incluso entonces bueno pues la gente allí rompía bueno rompía las paredes no tenían esa esa visión de conservación ¿no? que teníamos ahora y bueno van pasando los años y ya en 1952 cuando ya la la familia real borbónica tenía pues el el enclave pues contratan al ingeniero Carl Jacob Weber él ya pues sabe un poquito más hay que tener muchísimo cuidado con las excavaciones porque los túneles se derrumban entonces bueno ya contratan más a un profesional para que de forma más exhaustiva ¿no? pues pueda sacar las ruinas a la luz todo esto se sigue haciendo por túneles y galerías no hay nada todavía a cielo abierto hay que pensar que hasta el siglo XIX no se hará una excavación a cielo abierto de la zona pero justo sobre 1952 Jacob Weber encuentra lo que es una villa una villa casi al final de la ciudad un poquito apartada y que encuentra pues va haciendo galerías de hecho él va va descubriendo pues todas las zonas de la villa el atrio y demás las columnas que había y de repente entra en una estancia con lo que parece no sé estantes como de una biblioteca y bueno empiezan a sacar pues todo lo que ven allí al principio lamentablemente encuentran pues como trozos así como si fuera trozos de madera carbonizada no les dan ninguna importancia pero en un momento dado se dan cuenta de que esos trozos de madera carbonizada son papiros papiros antiguos papiros que tienen prácticamente 2000 años de antigüedad como estos que podéis ver aquí en el estudio realmente casi no parecen papiros y de hecho lamentablemente a pesar de que se han podido recuperar se recuperaron en un momento dado hasta 1785 papiros de esa biblioteca imaginaros la inmensidad pues a pesar de ello claro los primeros que entraron allí dijeron esto que es va lo vamos a usar como antorcha para iluminarnos y combustible y todo es que me da temblar es que si lo piensas sí es horrible aparte evidentemente pues cuando se dieron cuenta de que eran papiros pues hubo pues también algún saqueo y demás bueno además también se destruían porque claro es que es que hay que pensar que el papiro carbonizado es algo muy débil y muchos estaban pues a trozos ni siquiera los pudieron mantener bien y ¿qué es lo que dicen estos papiros? ¿en qué se basa esta biblioteca? ¿se ha podido conocer? ¿algo más sobre ellos? ¿se han podido leer? pues sí en la actualidad se sabe que aparte de que la villa como ya hemos comentado era propiedad de Calpurnio Pisón pues este tenía un amigo que se llamaba Filodemo de Gadara un epicúreo que es una rama de la filosofía y precisamente este amigo incluso cliente suyo fue el que le ayudó a recopilar esos papiros para su biblioteca ¿qué ocurre? pues sí hay gran cantidad de obras de Filodemo de Gadara y todo sobre la filosofía epicúrea de hecho no se tenía todavía ninguna constancia de obras en prosa de este filósofo y encontraron aquí más de mil papiros todos son un montón escritos en griego ¿qué es la filosofía epicúrea? bueno pues sigue las enseñanzas de Epicuro él decía que el hombre es un ser mortal que el cosmos es casi como un accidente es algo accidental que no existe un dios que nos va a proveer de todo y claro esto era muy muy curioso también esa época romana en la que había tantos tantos dioses y también que la vida se basaba más en el placer y en la templanza así para que os hagáis un poquito idea de hecho Filodemo de Gadara a través también de Calpurnio Pison con toda esta biblioteca sí que influía a los jóvenes estudiantes que estaban estudiando en la bahía de Nápoles y en Herculano la literatura griega y la filosofía entonces parece ser que había cierta influencia y y bueno importancia en la zona en total en la biblioteca que también hay que decir que de forma muy curiosa claro aquello cuando entró el flujo piroclástico se quedó tal cual ¿no? sí pues hay que decir que se vio y se tiene constancia de que muchos de los papiros estaban embalados y empaquetados para llevárselos porque pues no sabemos por qué si por el terremoto si porque vieron que aquello empezaba a explosionar empezaron a intentar guardarlos para llevárselos y salvarlos pero no pudieron curioso porque de esta forma fueron conservados ¿o no? bueno si se perdieron muchos se sabe que como mínimo se tiene constancia de una lista de 1814 papiros rollos de papiro que fueron conservados pero con el pasar del tiempo pues fueron desapareciendo algunos otros se conservan mejor en 1800 en 1803 por ejemplo se utilizaban como regalos a Napoleón Bonaparte le regalaron seis de ellos o por ejemplo también nos pasó que le regalaron a Jorge IV y sí que cuatro se conservan en bueno en la biblioteca británica y en la biblioteca Maudleyan o sea que os podéis imaginar las peripecias que ocurrieron pero bueno y ¿qué pasa con los actuales? pues gracias gracias a que se conservan en el Reino Unido en la biblioteca británica y en las bibliotecas Baudleyan de Oxford gracias a eso se han podido hacer pruebas en la actualidad porque es más fácil y hay un permiso más fácil de conseguir lo que es el gobierno británico que es del gobierno italiano que tiene los bueno tiene lo de Pompeya metido debajo de la tutela y es mucho más difícil pero ¿qué pasó con estos? ¿qué pasó con estos manuscritos? bueno pues sí se ha intentado desde el primer día que se encontraron lo podéis comprender se intentó saber qué ponía o sea es que eso fue una desazón o sea desde el siglo XVIII se ha intentado saber qué ponía pero estamos hablando de algo tan fútil de algo tan efímero que sólo con el tacto y el tocarlo con los dedos se deshacía o sea era tal la desazón que se tenía que tocando se te iban textos irrepetibles que no sabían lo que ponía imaginaros la desazón de aquellos primeros arqueólogos ¿no? y se intentó de todas maneras que se han destruido muchos se han destruido muchos en las pruebas esto es prueba y error el error no tenía cabida porque el error era la destrucción mira os he anotado aquí un poco una cronología para que veáis qué cantidad de burradas burradas que también nos han permitido ir leyendo partes de los papiros ha habido todo tipo de pruebas y a lo largo de los siglos la gente se las ha ingerido todo que os vayan a quedar alucinados dicen que posiblemente el primero que lo intentó fue el artista Camilo Paderni quien estuvo a cargo de los elementos recuperados en aquellas épocas y Paderni usó el método de cortar al loro cortar los rollos por la mitad copiando el texto legible que iba viendo o sea si veía alguna letra lo apuntaba iba quitando las capas o sea quitaba como una capa así ¡fosh! ¡hala! la ceniza se iba y copiaba lo que veía que os vais a imaginar letras sueltas o poco texto ¿no? este procedimiento de transcripción se usó para cientos de rollos cientos de rollos y cientos de rollos se destruyeron en el proceso imaginaros lo que os estoy contando ¿eh? y continúa los desmanes que ocurrieron intentando leer aquellas letras aquellos textos que se resistían a ser leídas a pesar de los pasos de los siglos de dos mil años después de haber sido enrollados es que también hay que entenderlo en 1756 el abad Piaggio conservador de los manuscritos antiguos de la biblioteca del Vaticano no podía ser de otra manera que el Vaticano también se interesara claro usó una máquina que también inventó que es una máquina curiosísima porque os voy a poner aquí un grabado es una máquina que él pensó que iba a ir desenrollando de forma automática poco a poco y es que me parece que desenrollaba un milímetro por día de rollo entonces dice que tardó cuatro años en desenrollar el primer rollo y luego los resultados eran rápidamente copiados y traducidos y corregidos por especialistas porque la la escritura o sea un milímetro iba saliendo y aparecía la letra la copiaba un milímetro saliendo y así iba copiando bueno así se tradujeron cosas pero claro tardaba tres segundos la letra desaparecía había gente esperando a copiar la letra de 1802 a 1806 Heiter desenrolló y descifró parcialmente unos 200 papiros estas copias se encuentran en las bibliotecas Boleyan donde se conocen como los facsímiles de Oxford de los papiros del culano o sea que ahí siguiendo estos métodos métodos parecidos siempre destruyendo el rollo al final se fueron copiando y descifrando lo que ponían los papiros en enero de 1816 Pierre Claude Molag y Raúl Orset intentaron desenrollar un papiro con una réplica de la máquina de la Vaz Piaggio otra vez porque claro no se les ocurría otra cosa mejor sin embargo pues tristemente todo lo que consiguieron fue destruir el papiro sin sacar ninguna información así que desde 1819 hasta 1820 el príncipe regente Jorge IV como os ha contado Lourdes encargó a Humphrey Davy que trabajara en los papiros de Herculano aunque se considera que solo tuvo un éxito limitado también eso hay que decirlo el método químico Davy que lo hizo de esta manera con productos químicos que pues imaginaros utilizando cloro bueno pues aún así consiguió desenrollar parcialmente 23 manuscritos como pudo pues aquí imaginaos también cargándoseles después algunos están bueno aquí estáis viendo en placas colocados se ven en trozos como si fuera un puzle oscurecido un puzle del infierno casi intentando leer con luces ahora bueno ahora os contamos estomoscópicas láser y de todo en 1877 un papiro fue llevado a un laboratorio en el UB se hizo un intento de desentrañarlo con un pequeño molino pero no tuvo éxito y fue parcialmente estuido dejando solo una cuarta parte intacta y daos cuenta que se llevaba los papiros se leían un cacho se leía algo una vez era prueba y error prueba o aciertas o no a mediados del siglo XX solo 585 rollos o fragmentos se habían desenrollado por completo y 209 desenrollados en parte de todo lo que en los miles que ha dicho Lores de los papiros de los papiros desenrollados unos 200 habían sido descifrados y publicados y unos 150 solo descifrados solo 150 descifrados ya nos vamos al siglo XX en 1969 Marcelo Gigante fundó la creación del Centro Internacional para el Estudio de los Papiros de Herculano ya se empezaron a tomarlo más en serio con la intención de trabajar para la renaudación de la excavación de la Villa de los Papiros y promover la renovación de los estudios de los textos de Herculano la institución inició un nuevo método de desenvolvimiento utilizando el método Oslo el equipo del CISPE que así se llama en siglas este nuevo estamento separó las capas individuales de los papiros uno de los pergaminos y ya aquí estáis diciendo ¡pum! por fin uno de los pergaminos explotó en 300 partes y otro hizo lo mismo pero en menor medida es que es muy difícil lo que estamos pidiendo es que son objetos carbonizados es que es un un rescoldo como un leño un carbón vegetal lo que estamos diciendo con 2000 años de antigüedad metido entre la ceniza volcánica ¡ojo! desde 1999 los papiros han sido digitalizados mediante la aplicación de técnicas de imágenes multiesperstales que es lo mejor que se ha conseguido leyendo lo que ya tenemos desenrollado con una técnica nueva fotográfica y informática digital también expertos internacionales y destacados académicos participan ahora en el proyecto el 4 de junio del 2011 se anunció que se habían completado la tarea de digitalizar los 1600 papiros de herculano ¿cómo está el tema ahora? bueno pues ahora el tema está en que se están aplicando las nuevas técnicas de la tecnología del electrón se han llevado los papiros al sincrotrón se está intentando leer con rayos X ultramodernos y con la aplicación de la nueva potencia de decodificación e inteligencia artificial informática que es lo que pone en estos rollos apretados y carbonizados el problema el problema como estáis viendo aquí es que incluso hacer un casi podría ser un tag de lo que de lo que se quiera hacer hacer un escáner de barrido que pueda desenrollar de forma digital estos papiros es muy difícil ¿por qué? porque la estructura interna no es regular los papiros están enrollados en capas de diferentes grosores en diferentes perspectivas en diferentes orientaciones según los tres planos ¿no? no el ordenador se vuelve loco necesita una gran cantidad una inmensa cantidad de datos que no puede ya o le cuesta mucho gestionar pero aún así se han conseguido desenrollar y algunos de ellos tienen hasta 11 metros dicen de longitud lo que se está sacando el problema ahora que es leer las letras ¿no? leer las letras ¿cómo podemos leer las letras? aún desenrollando con estos sistemas multiespectrales con esta tecnología en radio X donde se han rodeado de forma virtual el papiro leer las letras es un problemón claro porque están algunos negros claro pero ¿qué pasa? el sincrotrón que realmente es un acelerador de partículas está lanzando a ver cómo lo explico es como un cañón que lanza electrones que impactan sobre los obstáculos que se encuentran en su camino si no se encuentran obstáculos sigue a toda velocidad y no nos da ningún resultado entonces se supone o lo que se quiere es que las letras sean un obstáculo que impacte el electrón y eso nos vaya haciendo una radiografía de esas letras que se encuentran allí suspendidas en el tiempo carbonizadas si la tinta es de carbono ha desaparecido con el propio proceso de carbonizado y no va a estar en la letra pero ¿qué pasa? los romanos escribían también con tinta que contenía plomo el plomo es un metal los metales son unas barreras sólidas contra los electrones los electrones no pueden atravesar esos metales y esa es la gran noticia que mucho de lo que está escrito está escrito con tinta que contenía plomo y el plomo esas letras escritas vamos a decir a plomo están siendo o están empezando a vislumbrarse ya con el acelerador de partículas yo creo que el futuro es muy halagüeño yo creo que se está empezando ya a poder leer ya yo creo que se va a poder leer sin desenrollar y cargarnos va a ser la primera vez que se van a poder leer los manuscritos sin cargarnos los manuscritos y creo que esta es la gran noticia y creo que los avances de la técnica en los años venidos nos van a dar también otras nuevas noticias importantes de estos en este gran descubrimiento y yo creo que hasta aquí bueno ya os les hemos contado todo yo creo que hemos iba a decir hemos hecho un despliegue de medios más despliegue de medios no se puede leer en esto sí y creo que os hemos contado esta historia creo que era se lo merecía porque estamos hablando de la biblioteca más antigua jamás encontrada compite con la de los rollos del mar muerto ya sabéis pero esta es más antigua la más antigua jamás encontrada y no podríamos por menos que en estudios cazadores de libros no traeros la biblioteca más antigua existente aunque esté carbonizada pero que ya nos están contando cosas ¿verdad Lourdes? sí por supuesto y es una maravilla que haya podido quedar para la posteridad porque claro si no hubiese sido por el volcán a pesar de todos los pobres que murieron allí pero si no hubiese sido por eso gran cantidad de estos escritos no hubiesen llegado a la actualidad que muchas veces se pierden se queman no se vuelven a reescribir tantas cosas puede pasar en dos mil años sí dos mil años son muchos pero yo creo que aunque son muchos y enlazo ya están todos pensando cómo va a enlazar no sé si nosotros llegaremos en este canal dos mil años pero pero en dos años que llegamos fijaros hasta dónde hemos llegado hemos llegado a sacar el dedo dorado que yo creo que indica los grandes descubrimientos de la humanidad en este caso descubrimientos relativos a los libros yo creo que se lo merece hoy sí y bueno ya sabéis lo que os decimos en todos los programas ¿verdad? sí que si os ha gustado el programa dándoos un me gusta y suscribíos a nuestro canal y podéis tocar la campanilla de notificaciones para que os salgan todos nuestros vídeos y hoy os vamos a dejar una pregunta en el aire una pregunta latente una pregunta que va directa atravesando vuestra pantalla de móvil ordenador o televisión y es que nos digáis si os ha gustado este tipo de programa este tipo de programa referido a que sacamos los micrófonos de los cazadores de forma tímida ya lo sabemos todavía un poco pero bueno ya nos vamos animando a la calle si os gusta decidnoslo si tenemos oportunidad tenemos más cosas pero bueno si no os ha gustado pues no seguimos aquí tampoco pasa nada nada amigos hasta otro día y sed buenos adiós 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 adiós